Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 8 de septiembre Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24 La misericordia es la bondad de Dios que confronta la culpa y el sufrimiento de los seres humanos. Y todos recibimos esa misericordia. No hay un solo ateo en el continente que no sea receptor de la misericordia de Dios. Si Dios diera rienda suelta a su juicio sin misericordia, bien podría, y con justicia, hacer que lloviera fuego sobre nuestro continente. Aquí, en Estados Unidos, estamos muy orgullosos de nosotros mismos, orgullosos de que vivimos muy bien en comparación con el resto del mundo. Si a la justicia se le diera rienda suelta sin misericordia, Dios haría llover fuego desde el río grande hasta la bahía de Hudson. Todos somos receptores de la misericordia de Dios, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y la misericordia es la que posterga la ejecución. La justicia y el juicio son la forma en que Dios confronta a la iniquidad, pero la misericordia de Dios nos evita el juicio postergando la ejecución. Incluso, aquellos que levantan un puño enojados con Dios son receptores de su misericordia, porque de otro modo caerían muertos allí donde están. La misericordia de Dios nos da la oportunidad de cambiar de vida, arrepentirnos y poner nuestra confianza en Jesús como Salvador. Sin esa misericordia no quedaría un solo ser humano vivo. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ellas ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, don precioso, rico e inefable, libre es para todo pecador. Haldor Lillans Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, te alabo por tu misericordia que me has rescatado de la justa pena que merezco. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.